saludo 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 estoy en el perfil de en el perfil de artas me aceptó la colaboración vámonos de una vez a clash royale vamos a jugar tres partiditas gracias a harta por aceptarme esta colaboración yo les digo que no sé hasta dónde voy a llegar con cuántos voy a colaborar este año no lo sé y vamos a ver cómo me va porque hartas ya vi su perfil es muy buenísimo es hartas es buenísimo en esto a ver vamos a ver hace rato estaba conectado vamos a esperar a que se conecte ya le dije que en un minuto estaba listo voy a checar mi configuración de sonido estoy bien a ver aquí en sonido está bien mi mazo mi mazo ya saben mega caballero con todas las colaboraciones voy a jugar con mega caballero y este en cuanto se conecte hartas le voy a mandar partidas o él me las va a mandar yo me acuerdo que le dije que me las mandara así que vamos a darle a ver vamos a ver de una vez el perfil de hartas ahí está conectado le voy a mandar de una vez para que él sepa que este ya vamos a empezar las partidas vamos a empezar con el 2 contra 2 a ver dónde está hartas aquí está vamos a empezar con el 2 contra 2 de ahí 1 contra 1 con nuestro propio mazo ya aceptó la partida y de ahí el mazo de triple elección vamos a ver cómo va a decirme mucha suerte porque hartas es muy profesional vean esas insignias oh my god a ver vamos a eliminar eso con calma con calma ahí está vean cuántas tropas nos tiraron de que lado así que voy con mega caballero voy con voy a caballero por acá voy con dragón infernal por acá también aunque ya tiene rey esqueleto vamos bien entonces el barril de esqueleto para que por si le falta algo que se llene de una vez que se llene ese rey esqueleto voy a tener que tirar swap no va a ser necesario el sap no es necesario muy bien por esa valquiria de los contrincantes esa valquiria nos hizo papilla todo nuestro 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 equipo de la reyes voy a tratar otra vez de llegar a esos duendes esos duendes nos están estorbando ok ok vamos desde atrás vamos bien no importa no importa tengo mini peca para el mago voy por el mago voy por el mago voy por el mago porque no tenemos tanto elixir ambos aquí y de ahí voy con minero no 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 mate esa mató dos uy mató dos vampiritos dos vampiritos voy de una vez con dragón infernal perfecto por el dragón infernal que empezó a agarrar al gigante esqueleto para que mollera porque éste si está difícil esto vamos vamos muy bien por el rey esqueleto vamos a ver vamos a cargar más elixir vamos a tirarle directo a la chanda ok tiró veneno aquí en casa hay mucho ruido hay familia es normal aquí en casa hay mucho ruido hasta televisión se escucha es normal ok voy a tirar mega caballero por acá por ese fantasma quería activar torre la regla entonces no la regla 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 vamos por acá vamos a ver qué podemos hacer no no fue necesario ese examen o tal vez sí por el fénix tal vez sí por el fénix pero no creo vamos a atacar del otro lado será será podría ser que no nada más esté gastando por el díxel ahorita vamos a ver otra vez este barril de esqueletos acá voy con mini peca uy esa valquí esa sí 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 la valquí nos estaba haciendo daño otra vez voy con minero porque como que no me está cuadrando esto uy yo pensé que iba a tirar créanme que pensé que iba a tirar este iba a tirar ese tornadito y no lo utilizó a última hora efe ok vamos con calma vamos con calma es que no puedo bajar mega caballero por bajarlo eh aquí 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 eso regresó el mega caballero épico 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 voy con mi dragón infernal para ser mi dragón y vamos 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 no 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 a ver vamos a tratar de darle a este mago eléctrico que deje de molestar y el mago eléctrico no muere órale si murió el mago eléctrico muy bien yo voy por acá por acá estamos defendiendo muy bien o sea este uy no mini peca mini peca ojo con el mini peca ojo el cementerio hizo la chamba el cementerio hizo la chamba si voy contra ese mazo yo creo que me va a hacer papilla pero no importa lo importante es divertirse ahora si le voy a mandar la partida de triple elección en el último del mazo de triple elección donde está hartas batalla amistosa de triple elección ahí está triple elección deseo de suerte porque voy contra un top mundial a ver yo no sé jugar mucho con bandida así que voy con chispitas por si agarrar lanzar rocas y ahora arquero mágico me conviene para todo eso en el arquero mágico este aquí me conviene podría ser colen de hielo pero no lo sé jugar mucho así que me voy con príncipe oscuro aquí fénix el fénix está sigue roto no tanto pero si voy con panilla para ataque aéreo también este bola de nieve para llegar hasta el otro lado por cualquier situación y me gusta me gusta infierno no me gusta infierno no veneno o bola de fuego voy con bola de fuego para tener sinergia solamente un épico yo creo que me voy con con gigante noble si él agarra montapurcos voy a tener problemas se agarra montapurco voy a tener problemas porque montapurco feca y mal vamos vamos deseguenme suerte ahí estaba en su insignia de un jujujuy y miedo 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 tengo bola de nieve bola de fuego a ver arquero mágico voy a poner que lo médico por acá no sé qué tanto me va a rendir frutos yo ya me voy con un ataque agresivo efe por mí vamos vamos carga 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 pues sí o sea defendí entre comillas lo que me tiró uy no dragón eléctrico si lo presintió e lo presintió presintió que iba a traer chispitas entonces mis chispitas contra ese dragón eléctrico no no va a ser tan rentable pero voy a tratar de esforzarme a ver qué sucede fénix todavía fénix todavía fénix todavía fénix todavía voy con chispita otra vez de atrás vamos a arriesgar vamos a arriesgar vamos a ver qué tan rentable me sale esto voy con fénix en esta ocasión uy problema problemas será que agarró tornado no me fijé a quién le tocaba el tornado espero que no problemática se las dije se las dije vamos a ese fénix no pues ya ahí no hizo nada chispitas efe por chispitas ahí no hizo nada no 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 puede ser ese dragón eléctrico es mucho mejor que el arquero mágico ojo llegué a torre llegué a torre oh tornadito uy tiene tornado eso es lo que le decía hace rato problemas con el tornado eh problemáticas con tornado uy no y hielo uy problemas señores problemas 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 problema viene con dragón eléctrico me voy por acá o sea me va a ir mal si este si baja el gigante eh se los dije si baja el gigante voy a tener problemas se los dije si baja el gigante voy a tener problemas jajaja no 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 épico épico bueno me falló esa estaba muy bien mi jugada pero creo que fui más lento en llegar a la torre y por eso me ganó y me defendió bien con ese hielo con ese dragón eléctrico eh super counter con dragón eléctrico claro que lo supo utilizar y el hielo el hielo fue épico también no 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 puede ser vamos a mandarle la última partida de uno contra uno con mi mazo ya saben cual es mi mazo espero que no me haga papillas va hasta allá amistosa respiración vamos vamos uy vean esas insignias buena suerte le voy a decir gracias le voy a decir problemas 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 fénix ahorita va a bajar un tornadito ok creo que es con cementerio eh ojo que creo que es con cementerio creo osea creo no se que tanto es real esto vamos por aca si hubiera ido mucho más rápido con tiene barbaril tiene de todo eh tiene de todo uy tiene de todo mega caballero será rentable el mega caballero y yo creo que si ahí mis vampiritos no están rentables porque explota el fénix y no me sirve de nada uy vean eso va a ser cementerio cementerio con con el rey esqueletos no 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 bueno bueno voy a tratar de defender como ahí tiré mi vampirito a lo tonto porque este tenía que gastar alguna carta no sabía cual tirar ojo me dio bien vean que no uy pérdidas ahí pues va a tirar cementerio o no creo que no va a tirar va a usar la habilidad creo que no todavía no se está esperando se está esperando algo está esperando pero de entrada llegamos al 2 de elixir y ahí es donde tengo problemas tengo problemas tengo problemas tengo problemas vamos por acá con barril de esqueleto uy barril de esqueleto vamos a darle a ese mago vamos a darle a ese mago vamos a darle a la habilidad ok aquí no 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 tengo que bajar el vega caballero fuerza bien bien por mi caballero yo digo bien quiero pensar que voy bien voy no ay no me fijé en ese mago solamente tiré la carta por tirarla F por mi porque no me fijé en el mago hubiera atacado mejor al mago porque me conviene entre comillas este andar también eliminar eliminar las tropas quedan 6 segundos y nos vamos a muerte súbita eso significa que va a aumentar el elixir uy ya empezó con con este con el cementerio ojo que ya empezó con el cementerio no 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 qué pasó con mis tropas qué pasó con mis tropas ya no estoy viendo qué está pasando no 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 sí 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 el counter el counter y es que aparte del counter sabemos que es muy bueno jugando ay el fénix uy F por mi ese fénix revivió ese fénix revivió le doy la gracia a hartas muchas gracias por aceptarme esta colaboración y como les dije aquí en casa hay muchísimo ruido vamos a ver su perfil de una vez hartas hartas aquí está su perfil mañana subo este videito espero que les guste espero que les esté gustando todo esto si esforzándome por hacer colaboración o igual con todos los tiktoker que jueguen hasta la próxima ¡Suscríbete!